En esta ocasión vamos a trabajar con la garganta. Venimos de trabajar los pulmones y la siguiente parte es toda la zona del cuello y la garganta. A nivel físico, toda esta zona es donde está la laringe, la faringe, las cuerdas vocales. Es a través de lo que pasa el alimento, el oxígeno para los pulmones. Es al mismo tiempo donde sale el oxígeno, donde emitimos la vibración para comunicarnos. Si lo miramos también desde un punto de vista de la forma física, podemos darnos cuenta que en el cuello sucede un estrechamiento. Tenemos la cabeza que es más ancha, luego se estrecha a nivel del cuello y se vuelve a ensanchar a la altura de los hombros. Entonces, nada más que esto ya nos deja ver que sucede como un cuello de botella. Todo lo que viene de arriba se comprime ahí y todo lo que viene de abajo igualmente se comprime ahí. Esto ya nos deja ver por qué en muchas ocasiones sentimos este nudo en la garganta que incluso nos cuesta hasta tragar. Hay algunas personas que sufren de la enfermedad en la cual no pueden tragar la comida y tienen que alimentarse a través de líquidos exclusivamente. Entonces, esto, cuando no hay un condicionante físico, lo que causa esta agorofobia es precisamente a nivel mental y emocional lo que lo genera. De manera que les va a venir bien empezar a trabajarlo para que podamos ir superando, pues, primero todos los nudos, los bloqueos que hayan aquí, y luego, si alguno de ustedes tiene, pues, este problema, lo puedan ir trabajando y disolviendo. Desde el punto de vista espiritual y emocional, la garganta es el punto de entendimiento y de comprensión. El alma, que no tiene forma, que no está acostumbrada a lo tangible, que no es tangible en sí misma, se encarna a través del cuello y empieza a vivir las experiencias. Pero el alma necesita comprender las experiencias que vive, necesita entenderlas. Y ese entendimiento lo hace a través de la garganta, porque es precisamente ese punto de unión. Es ese primer momento donde el alma, paz, entra en el ser humano. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la garganta siempre es acerca del entendimiento y del perdón. ¿Qué tiene que ver el perdón con el entendimiento? El perdón tiene que ver en que perdonar es entender. Perdonar no es darle la razón a nadie. Perdonar no es estar de acuerdo con lo sucedido. Perdonar no es justificar los hechos que hayan pasado. Perdonar significa entender. Entender que, hey, nadie nos enseña cómo vivir. Y a veces yo cometo errores, porque soy ingenuo, incompetente, porque a veces no sé hacer las cosas. Y en otras ocasiones, tú eres el incompetente. Las demás personas, mi familia, mis amigos, a veces ellos son los incompetentes que tampoco saben cómo vivir la vida. De manera que el verdadero perdón sucede cuando dejas de luchar por quien tiene la razón. Cuando dejas de luchar en si estuvo bien o no. Y lo que decides es tratar de entender. Entenderte a ti, entender a los demás. Luego, la justicia se encarga de que todo se equilibre, de que haya karma, y de que si alguien cometió una acción inapropiada, va a vivir sus consecuencias. Pero el perdón es comprender. Es comprender que el alma de esa persona está viviendo esa experiencia, está queriendo descubrir. Y no sabe cuáles son las consecuencias. Como muchas veces nosotros no sabemos las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, a nivel físico, cada vez que no perdonamos, cada vez que no queremos perdonar o entender una experiencia propia, o de alguien cercano a nosotros, todo eso se va quedando y se va bloqueando en toda la zona de la garganta. Y es lo que provoca los tumores en la garganta, las irritaciones, las infecciones. En algunos casos es solamente vírico. Es que alguien te lo contagió y no tiene nada más detrás. Pero en la inmensa mayoría es que algo no estamos perdonando. Entonces, por lo general, cuando enferman de la garganta, lo que tienen que mirar es, en esos días, en ese entorno de tiempo, qué ha pasado que no has perdonado. De qué manera te has enfadado, te has molestado, te has decepcionado y que no quieres perdonar. Y empezar a hacer esa integración emocional para que puedas perdonar y liberar toda la basura que se queda aquí. Igualmente, cada vez que sientes un nudo en la garganta y sientes que cuesta tragar, que cuesta respirar, es acerca de lo mismo. Ahora, porque antes comenté acerca de la agorafobia, ¿Cuál es la falta de entendimiento o de perdón en esta enfermedad? Es el entendimiento de la encarnación. Es el entendimiento, así como en los pulmones era, ¿qué tanto respiras y tomas la vida? La garganta es, ¿qué tanto la entiendes? ¿Qué tanto tomas la decisión de querer entender la vida, vivirla, comprenderla, perdonar las experiencias de vida que no te gustan? A lo mejor hay una parte de tu cuerpo que no te gusta nada. A lo mejor hay una experiencia de ti, si tienes alguna incapacidad, alguna minusvalía, que no te gusta nada y luchas contra ti o has luchado contra ti y eso ha generado potenciales de odiar la vida, de estar molesto, enfadado con la vida. Y eso va haciendo que la garganta se vaya cerrando, 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 cerrando. Entonces, si no puedes comer alimento sólido, el alimento es lo que nos da la vida, más aún quiere decir que el problema es que tienes una falta de perdón hacia el hecho de estar vivo, de estar viva, de tu cuerpo físico, de cómo eres, de cómo funcionas. Ahí es donde varía un poco personalmente en cada uno de los casos, pero siempre es una falta de perdón hacia la vida en sí misma. Ahora, como siempre, vamos a hacer la parte práctica. Para ello, vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar con estoy consciente de que estoy consciente. Respira, consciente de tu respiración y consciente de que estás consciente. Tan solo eso. Respiro, estoy consciente de que estoy consciente. Y ahora enfócate en tu garganta. Si sabes cómo transmigrar, transmigra en tu garganta. Ve a tu garganta, transmigra ahí. Laringe, faringe, las cuerdas vocales, toda esa zona, la musculatura del cuello, la nuez. Siéntelo. Como siempre, vamos a hacer integración física. Mira a ver qué se siente en toda esa área. Mira a ver si en tu cuello, en tu garganta especialmente, si hay miedo, vergüenza u orgullo. Y la que identifiques te permites sentirla. Miedo, vergüenza, orgullo. Y puede ser que notes algo como decepción, frustración, incluso como enfado. Si es así, préstale atención. Eso viene del orgullo. Cuando no quieres entender o perdonar, es porque crees que el otro está equivocado, que el otro no debió de hacer a lo que hizo, que estuvo mal. Y eso es lo que te impide perdonar. De manera que observa y siente ese orgullo. Rinde el orgullo que hay en tu garganta. Continúa prestando atención a tu garganta, sintiendo toda la garganta, para que hagamos integración física. Lo que estamos integrando es lo que tu garganta siente. No lo que sientes tú a nivel emocional, sino lo que tu garganta siente. Y ahí respira y siente ese orgullo. Permaneciendo consciente. Y puede ser que se haya despertado el miedo. En mi caso se ha despertado el miedo. Mira a ver si para ti se ha despertado otra negación. Y te permite respirar y sentir el miedo, la vergüenza o el orgullo, lo que esté activo para ti en tu garganta. Y respiro y siento el miedo, la vergüenza o el orgullo. Y ahora mira a ver qué emoción hay detrás. ¿Abandono, rechazo o culpa? ¿Qué siente tu garganta? ¿Se siente abandonada quizás? ¿Se siente rechazada? ¿O se siente culpable? Y te permite respirar e integrar el abandono, el rechazo o la culpa en tu garganta. Recuerda, no creo en el drama. Consciente de que estoy consciente, sintiendo el abandono, el rechazo, la culpa. ¿Se siente abandonada, el rechazo o la culpa? Consciente de que estás consciente. Y presta atención si a lo mejor también estás victimizando. Si estás victimizando la situación o estás victimizando con respecto a las personas. Si tu garganta está victimizando. Y relaja a la víctima. Le dices a tu garganta, no eres una víctima. No soy una víctima. No hay víctimas. No hay víctimas. Eso es. Respira profundo. Continúa. Y empieza a considerar la parte del perdón. Entender que todos nos equivocamos, que a veces no sabemos lo que hacemos, que a veces no sabíamos las consecuencias de nuestras acciones, e igualmente le suceden a los demás. Así que permítete entender, comprender, permite que tu garganta entienda, comprenda, que se liberen esos nudos que hay ahí. Y empezamos a relajar la garganta, recuerda, transmigra en tu garganta si sabes cómo, si no, solamente presta atención a tu garganta, trata de sentir tu garganta y la empezamos a relajar con el mantra de la paz, Om Shanti Shanti Shanti, y la garganta se relaja. Om Shanti Shanti Shanti, y la garganta se relaja. Om Shanti Shanti Shanti, y la garganta se relaja. Eso es. Y como siempre, cinco elementos. Siente la garganta, transmigra en ella, y sabiendo que está completamente sana, tierra. Respira, fuego, fuego en tu garganta. Om Shanti Shanti, y la garganta se relaja. Om Nakashada Tushibaya, Om Nakashada Tushibaya, Om Nakashada Tushibaya, Agua. Om Nakashada Tushibaya, Om Nakashada Tushibaya, Om Nakashada Tushibaya. Respira, siente la garganta, transmigra en la garganta, y te enfocas. Mi garganta está completamente sana, funciona a la perfección. Mis cuerdas vocales, la faringe, la laringe, todo la garganta, completamente sana, funcionando perfectamente. Y no solamente lo imagina, sino vive, lo siente, lo respira, habita, siente, observa la garganta, completamente sana, sana, funcionando perfectamente como debe de funcionar. Una garganta sana, una garganta feliz, y puedes poner caras sonrientes y amor en la garganta. Mi garganta está completamente sana. Mi garganta funciona a la perfección, en completa salud, y lo vivo, lo siento. Eso es, ponle ganas, permanece ahí. Una garganta perfectamente sana, funcionando en su justa medida, fantásticamente. Mi garganta está completamente sana. Vívelo, siéntelo. Eso es. Respira profundo, y regresa despacito aquí, abriendo los ojos. Como siempre, lo que hacemos es, primero, unos minutos de integración emocional física en la garganta, para ver qué siente la garganta. Y vamos a través de las negaciones, las emociones. En este caso, les añadí el rol de víctima, porque tenemos tendencia a victimizar, y eso nos impide perdonar. Entonces lo hacemos unos minutitos, depende de ti. Cinco minutos, diez, quince, de integración emocional, está fantástico. Y una vez hecho, inmediatamente después, lo primero que hacemos es relajar un poco la garganta, paz, OM SHANTI SHANTI SHANTI. Y puedes hacer un mala de OM SHANTI SHANTI SHANTI, o veintiuna recitación. Y de ahí, pasamos a recitar los cinco elementos. Normalmente, haríamos un mala de cada uno de los cinco elementos. En este caso, porque les estoy enseñando, solamente estoy haciendo doce recitaciones. Pero luego, es bueno que hagas un mala entero, para asegurar que verdaderamente despiertas esa energía. Entonces, una vez que has eliminado los bloqueos, que has puesto paz, y que has reunido recursos con los cinco elementos, me empieza la tercera parte, que es la visualización. Y no es solo visualización, sino es imaginar, sentir, vivir, que la garganta está completamente sana, funcionando en perfección, ni demasiado, ni poco, sino en su justa medida, y en perfecta salud. Así que, espero que les haya gustado. Este es el ejercicio de este mes. Como siempre, les recomiendo que lo hagan, pues, tres, cuatro veces en semana. Algunos de ustedes lo harán todos los días, porque son apasionados, y está fantástico así. ¡Gracias!